Hola y bienvenidos. Las cosas han cambiado como resultado de la pandemia del virus corona. Esperamos que usted y sus seres queridos estén bien. Durante este tiempo sin precedentes nosotros en el Centro de Autismo y Salud Mental de la Primera Infancia de la Universidad Estatal de Montclair estamos comprometidos a apoyarlo. Hemos creado una serie de seminarios web en respuesta a esta pandemia y nos gustaría ofrecer una experiencia de regulación, relación, cuidado y aprendizaje que llegue a los proveedores de cuidado infantil, maestros, trabajadores sociales, proveedores de atención médica, padres y cualquier otra persona que esté en contacto con los niños durante esta crisis. Estamos grabando estos seminarios web para proporcionar una visión e información que permita comprender y responder a los bebés y niños pequeños en momentos de mayor estrés y trauma. En algún momento de nuestras vidas la mayoría de nosotros hemos o iremos a experimentar pérdida. Esta es una parte normal de la vida. Desafortunadamente la pandemia del COVID-19 ha intensificado la sensación de pérdida para muchos de nosotros. El tema de hoy en el proceso todo el mundo está perdiendo algo. El duelo. Estamos abordando algunas de esas pérdidas secundarias experimentadas como resultados del COVID-19. Hoy están con ustedes Gloria Andrade y Yolanda Sosa. Les pedimos que compartan esta información con otras personas. Sin embargo, también les recordamos que estos seminarios web no están para la venta. La salud mental de la primera infancia es un campo interdisciplinario que se ocupa del desarrollo físico, social, emocional y cognitivo óptimo en el contexto de la familia. La filosofía del centro es la creencia de que el bienestar emocional y relacional es la base del progreso del desarrollo y de la educación. En el tema de hoy vamos a abordar las etapas del desastre. ¿Qué pasa? La fase previa al desastre se caracteriza por ese miedo y esa incertidumbre que a veces pueden ser tan corta como horas o incluso minutos, por ejemplo cuando hay un ataque terrorista, o puede ser tan larga como varios meses como durante la temporada de huracanes. La fase de impacto se caracteriza por una serie de reacciones emocionales intensas. Las reacciones específicas dependen del tipo de desastre que se esté produciendo. Esa fase de impacto suele ser la más corta de las seis fases que nosotros vamos a ver aquí en esta etapa del desastre. La fase heroica se caracteriza por un alto nivel de actividad con un bajo nivel de productividad porque los miembros exhiben comportamientos de rescate inducidos por esa adrenalina que invade el cuerpo. Luego pasamos a esa fase de la luna de miel que se caracteriza por un cambio dramático en la emoción. Durante la fase de la luna de miel la asistencia en casos de desastre está disponible y se cree que todo va a volver a la normalidad rápidamente. Pero pasamos a una fase de desilusión donde las comunidades y los individuos se dan cuenta de los límites de la asistencia en casos de desastre. La fase de desilusión puede durar meses e incluso años. A menudo se extiende por uno o más eventos desencadenantes. Por lo general incluye hasta el aniversario del desastre. Luego viene esa fase de reconstrucción que se caracteriza por una sensación general de recuperación donde los individuos y las comunidades comienzan a asumir la responsabilidad de reconstruir sus vidas y la gente se adapta a un nuevo normal mientras continúan apenando a estas pérdidas. Ahora, ¿qué pasa? Que las pandemias como la que nosotros estamos viviendo desafían todas estas fases de los desastres que normalmente conocemos como desastres naturales, como huracanes o terremotos. Las pandemias causan un impacto inicial y sin embargo ese no es el final. Durante un periodo de tiempo que es impredecible, seguimos experimentando el impacto de la enfermedad a través del creciente número de personas infectadas y el número de muertes. Con nuestro enfoque nacional en el giro diario de los acontecimientos, a medida que el nuevo coronavirus se propaga y con el caos podemos ignorar esas pérdidas secundarias. Y dejarlas sin ser reconocidas y desatendidas puede afectar negativamente todos los aspectos de nuestro ser, física, cognitiva, emocional y espiritualmente. Es importante honrar nuestras propias pérdidas, incluso si esas pérdidas parecen pequeñas en comparación con otras. Nos preocupamos en voz alta por muchas cosas como nuestros hijos, su salud, sus trabajos, su futuro, los ancianos frágiles de la familia, la economía y nos preguntamos si la vida volverá a ser normal y cómo se verá esa normalidad. El coronavirus ha afectado drásticamente al mundo como lo conocíamos. Por eso es que está bien el duelo. En el proceso todo el mundo está perdiendo algo. Usted puede sentir el duelo de los demás, incluido el de los trabajadores desplazados, de aquellos que se han perdido, que han perdido amigos y familiares a través del virus y de los que lo harán en los días venideros. La pandemia del coronavirus que azota el mundo no solo ha dejado muchas ansiedades por los problemas de vida o muerte, sino también que ha dejado gente luchando con una serie de pérdidas existenciales menos obvias mientras prestan atención especial a esas advertencias de quedarse en la casa y se preguntan qué tan malo se pondrá todo esto. Muchas respuestas sociales giran en torno a la pérdida real o percibida de control, ingresos, privacidad, autonomía, libertades civiles valoradas, confianza en el gobierno, en la medicina, en la humanidad en general. Creencias de fe, rutinas, conexiones sociales, estructuras familiares. En estos tiempos inciertos es importante reconocer esas pérdidas en toda la comunidad y luego crear nuevas formas de avanzar. ¿Qué he perdido yo? Considere cómo se siente cuando usted piensa en esto. Hablemos de la conexión social. La más impactante de las pérdidas inmediatas a medida que nos protegemos en casa es la separación de amigos y familiares cercanos. Los niños no pueden jugar juntos, no hay participación social en persona, no hay abrazos, no hay contacto físico, lo que es perjudicial para nuestro bienestar emocional. La separación de nuestras familias, colegas y compañeros de oficina crea una pérdida significativa. Pensemos en los rituales, porque después de esto están los cambios en los rituales, las celebraciones de hitos como cumpleaños, bodas, graduaciones, entre muchos otros. Todo esto ha cambiado a celebraciones virtuales, dejándonos con la nostalgia de esos eventos pasados. Rutinas. Ya no podemos participar en nuestras rutinas habituales. No importa lo mundanas que hayan parecido, ya sea tomarnos un café por la mañana en el café local, o conducir al trabajo, o recoger a los niños de la escuela, esas rutinas nos ayudaban a definir nuestro sentido de sí mismos en el mundo. Sentido de seguridad y confianza. Estamos perdiendo nuestra sensación de seguridad en el mundo y nuestras suposiciones sobre nosotros mismos. Navegamos nuestros días haciendo suposiciones sobre lo que va a suceder a continuación. Y sin embargo, la propagación del coronavirus ha sacudido casi todas las suposiciones con las que alguna vez contamos. Cuando los líderes gubernamentales, las agencias gubernamentales, los sistemas médicos, los organismos religiosos, el mercado de valores, las corporaciones no cumplen con esas expectativas públicas, nosotros, los ciudadanos, nos sentimos traicionados y emocionalmente inseguros. Es una gran pérdida. En la última de nuestras pérdidas hoy, vamos a hablar acerca de la identidad. Como resultado de la pandemia del COVID-19, mi identidad, quién soy yo, se puede haber visto afectada significativamente. Entonces, reflexionemos juntos acerca de esto. Pensemos en ese antes. ¿Quién era yo? ¿Qué temores yo tenía? ¿Cuáles eran mis valores? ¿Cuál era mi trabajo? Y ahora, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi trabajo? Y ahora, las invito a que escuchen a Yolanda. Muchas gracias, Gloria. Y continuando con esta conversación que estamos teniendo sobre la pérdida y ahora el duelo, vamos a ver que tenemos que reconocer que mezclado con todos los sentimientos que estamos teniendo, la ira, decepción, tal vez la rabia, culpa e impotencia, es el duelo mismo el que la experiencia nos da un sentido humano universal. Sin embargo, encontramos que si bien la gente puede estar lista para celebrar nacimientos, cumpleaños, incluso manejar enfermedades, cuando se trata de dolor se quedará en el silencio. Y sobre todo ahora que estamos volviendo algunos a estar en esos espacios y abriéndonos otra vez a conectarnos físicamente, es importante poner atención a que ese dolor que hemos estado experimentando, ese dolor desordenado y confuso, requiere la capacidad de escuchar y ofrecer a la gente permiso para ser a la vez un ser humano que algunas veces funciona y en otras ocasiones un ser humano increíblemente triste y afligido. Es parte de cada uno de nosotros, tengamos la profesión que tengamos y no importa que centrado estamos en lo que está sucediendo, la pérdida existe y es algo que continúa por mucho tiempo. Puedes estar completamente preparado algunos momentos, quién sabe, no lo sabemos. Todos vamos procesando de manera diferente y el tener un duelo es una pérdida válida que hay que valorar y que hay que platicar. No hay un tiempo específico para el término o el comienzo del duelo. Cuando se tiene una pérdida, cuando se tiene esa pérdida, no podemos apresurarnos. Nos vamos a afligir en momentos y en otros momentos nos vamos a sentir aliviados. Es importante que aquellos sentimientos de culpa que tenemos los reconozcamos como algo parte normal del duelo. El duelo a veces nos hace cuestionar la fe. También a veces aparece en lugares inesperados, así como el consuelo lo podemos recibir en momentos de quien menos lo esperábamos o en un lugar donde de pronto nos habla de ese consuelo. Tratar de poder hacer que compartamos estas emociones de duelo, a veces es útil, a veces hay que esperar ese proceso para que pase en nosotros mismos y en otros. Lo que más sirve para cada uno es que podamos ir encontrando formas de consuelo, que nos funcionen en su momento tanto el silencio como el compartir. Y que podamos también valorar ese lamento, esa pérdida pasada, presente y hasta futura. Los grandes momentos e hitos de la vida se presentan durante el duelo como una sensación agridulce. Vamos a tener necesidad de compartir y necesidad de que mejore también. El duelo va a ser parte de nosotros como personas y también va a crecer una fuerte parte, una fortaleza dentro de nosotros, la cual va a irnos ayudando a poder salir adelante con este duelo. Está bien llorar a veces, está bien no llorar a veces. Eventualmente vamos a comenzar a disfrutar la vida en algunos momentos de una forma nueva, distinta, con esa fortaleza, también con ese dolor. Aquí tenemos una gráfica que nos presenta las cinco etapas del luto o de la pérdida. Estas etapas que se representan aquí a veces nos hacen sentir confundidos y puede ser que nos encuentren en ese orden. Puede ser que estemos viviendo la ira o la depresión y de pronto ir a la negación, volver a la parte donde reajustamos y así nos vamos moviendo en estas etapas. El saberlo es una herramienta para ayudarnos a entender e identificar cómo nos sentimos y dónde podemos estar viviendo esto. Esta otra gráfica que les mostramos es importante porque nos muestra cómo no es una línea. Quiere decir que hay etapas para todo, que se repiten, es un continuo. El dolor es complejo, vamos a sentir la pérdida y después nos vamos a mover a la depresión o al enojo y después al sentimiento de reajuste y de poder soltar. ¿Y habrá un punto final? Probablemente no. Es la intensidad la que va a ir sintiéndose cada vez menos en momentos y en otros momentos va a ser más fuerte. Es completamente normal darnos cuenta en semanas después de una pérdida que usted comenzó en un punto de inicio diferente. Como les decíamos, nos saltamos, vamos hacia atrás o hacia adelante y estaremos despidiendo el enojo y la depresión en momentos y en otros momentos la vamos a estar teniendo muy presente. Así que en los momentos en que nos citamos con ese derribo es importante volver a este gráfico y poder atender dónde estamos y localizarlo. El nombrarlo, el identificarlo es parte de poderlo regular en nosotros. Los niños funcionan de manera distinta. En este sentido, ¿qué hacer al respecto? Hay que ser honestos, hay que ayudar a reconocer la pérdida con palabras simples pero importantes. decir la verdad, tomar mucho tiempo para ser paciente en los momentos en que se presente la dificultad de concentrarse en los niños, los problemas para dormir, tal vez tengan alguna regresión en su control de esfínter, mostrar sentimientos de angustia y de intensidad en momentos que nos parece que no son así, que no debería de ser. En esos momentos quiere decir que por dentro ellos están experimentando ese duelo. Tener paciencia, cuidarlos y contenerlos en ese momento acompañándolos y ayudarlos a procesar a través de historias, a través de libros que les puede servir muchísimo. ¿Cómo nos enfrentamos a todo esto? Es particularmente importante recordar que apoyamos a nuestros hijos como co-reguladores. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo que yo me regulo, él se regula y viceversa, o ella. Tenemos que estar preparados para prestar nuestra calma, encontrando nuestra propia calma en su momento y trabajándola. Le estamos sugiriendo que usted pueda tener algunas opciones para cualquier emergencia donde necesite cuidar a los niños y también necesite cuidarse a sí mismo y las vamos a comentar más adelante. Una de las cosas que podemos hacer para nosotros mismos es estar muy presente. Reconocer la pérdida, el momento, la sensación, las emociones encontradas y dejar que la persona que se siente afligida tome la iniciativa de compartirlo. A veces preguntar mucho puede ser demasiado. Es importante en esta etapa ignorar el impulso de tratar de arreglar la situación o la pérdida, ya que esta es irreparable. Hay que nombrarla en el presente y brindar el apoyo en la emoción o en las emociones encontradas que estamos teniendo y encontrar un poco de descanso. De diferentes maneras, el ser paciente incluye el poder experimentar el dolor en su intensidad, tomar descansos y continuar. Los meses que siguen al shock de la pérdida son a menudo un tiempo de ambivalencia. Vamos a estar con sentimientos encontrados continuamente. Vamos y venimos entre el sentir y en un momento nos lanzamos a tratar de que acabe, pero también vamos a atravesar por emociones desafiantes, que nos irritan, que nos confunden y cada vez nos va a hacer sentir enojados para o con todos. Queremos volver a la normalidad en momentos y entonces van a entrar momentos de calma. En todas estas etapas lo más importante es esas respiraciones profundas, el ser paciente con nosotros mismos. Es importante también darnos cuenta que hay momentos donde nos vamos a desestabilizar, otros que vamos a enfocar, la consistencia de cómo nos estamos sintiendo y vamos a sentirnos motivados o no dándonos permiso para ello. Estar abierto es importante. Honrar la vulnerabilidad que tenemos cada uno, que vive en cada uno de nosotros y también esa fortaleza. Transformar los obstáculos en momentos de aprendizaje, en momentos de gratitud, identificando las emociones encontradas, dándonos un espacio para la calma y para el descanso. El crecimiento postraumático reemplaza los sentimientos devastadores. Vamos a encontrar resiliencia, vamos a encontrar mayor comprensión de haber vivido esto y una sabiduría que va a emerger a través de ese aprendizaje. Vamos a encontrar también momentos en que vamos a sentir que vale la pena vivir y recordarnos esto como parte fundamental de lo que somos como seres humanos en este mundo, en este planeta. El crecimiento postraumático también va a hacer que aprovechemos al máximo lo que vivimos y que podamos convertirlo en un momento de enseñanza-aprendizaje para los que nos rodean. Les recomendamos que si ustedes se sienten con necesidad de atenderse más allá de estas estrategias que hemos sugerido y estos momentos en los que pueden trabajar con ustedes mismos, por favor no duden en pedir esta ayuda. Aquí les ponemos algunas opciones de estos números y que es perfectamente normal tener esta necesidad para poder adaptarnos. El Centro para la Salud Mental en Primera Infancia está disponible para ustedes en la Universidad de Monclerc teniendo entre nosotros la misión de esta formación profesional, académica, consultoría e investigación y servicios clínicos y de apoyo. También les vamos a dar aquí los datos de la regulación, el cuidado y el aprendizaje dentro de este tema y los datos de la clínica para poderse conectar, para podernos decir cuáles son sus necesidades. Muchas gracias y aquí estamos. Adelante.